¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 En mi casa hay una foto de peón en la cocina La hora de grande Unidos organizados junto a la solicitina Yo voy a seguir La docena seronista porque yo no tengo dudas Yo voy a seguir, cada vez de la guerra y cada vez de la cuna hasta la cuna Y me perdocio siempre, nunca me voy a olvidar Cuando bajaste los cuadros, pero me estaba a cantar Y no lo voy a hallar, no hay nada de ser feliz A todos los bolitas, a todos los boletos de la vida ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie!